Hola amigos de Guitar Brigade, bienvenidos esta tarde vamos a hacer un segmento especial vamos a diseccionar el sonido de John Buckland, el guitarrista de Coldplay vamos a ver como ha creado ese sonido que lo ha hecho tan notorio a él claro que ha tenido muchos cambios y nosotros escuchamos la discografía de Coldplay vemos que hay un gran cambio desde sus primeros discos hasta lo que hacen el día de hoy que realmente es pop, antes mezclaba un poco más del rock pero el sonido de John Buckland a la banda ha aportado muchísimo tanto es así que muchísimos guitarristas han emulado ese sonido, han copiado ese sonido en sus composiciones en la música de hoy vemos y cuando estudiemos el gear que él usa vamos a darnos cuenta que él ha influenciado en muchísimos guitarristas así como en su tiempo lo hizo The Edge de U2 que también marcó una etapa y marcó algo grande dentro de la música así lo ha hecho también John Buckland de Coldplay así que vamos y entremos en materia bueno, las guitarras que usa John Buckland él se caracteriza por utilizar mucho Fender entonces él utiliza una guitarra Telecaster Thinline del 72 pero también ha usado varias versiones, una Jazzmaster, una Jaguar porque es muy peculiar el sonido de él es un sonido muy al estilo rock, pop, sí, que es lo que él ha empleado pero también hay canciones en las que él ha utilizado Gibson la 330 o también el Spall particularmente su elección casi siempre suele ser la Telecaster dentro de amplificadores vemos, bueno, que él utiliza el Hot Row de Bill ese es el sonido que más lo marca el sonido de este amplificador y yo recuerdo hace algún tiempo haber visto a algunos guitarristas de bandas diferentes que vinieron a tocar aquí en mi país y la mayoría utilizaban el Hot Row de Bill es más, este es un amplificador muy buscado por bandas que tocan el mismo estilo o tocan también un estilo worship, un estilo de rock, pop buscan mucho el Hot Row de Bill porque es un amplificador que tiene muchas prestaciones para ese estilo, que se puede manejar muchísimo con pedales que tiene un sonido muy cálido y que realmente es un sonido limpio pero que permite trabajar con más herramientas entonces el Hot Row de Bill es su elección también ha utilizado un Fender Deluxe y el Twin River que son los amplificadores que se asemejan a lo que él utiliza ahora vamos a ver los pedales que él utiliza dentro de los pedales que él utiliza emplea el Full Tone OCD pero no lo utiliza como una distorsión en sí sino lo utiliza como un booster para calentar la señal del amplificador bueno, Buckland se caracteriza también por utilizar el Tube Screamer el TS9 este es un pedal muy utilizado por guitarristas del género también lo hizo característico Stevie Ray Bogan porque se logra un sonido muy cálido al utilizarlo con el amplificador Fender y con las guitarras con el Stratocaster en este caso sería con la tele pero el TS9 es un pedal que él utiliza mucho dentro de las distorsiones él también utiliza el Proco Rat este es un pedal de distorsión muy diferente a todos permite trabajar con la calidez del amplificador le da un sonido muy chévere, muy definido y también ha utilizado el Phase 90 de MXR que lo utiliza en ciertas canciones utiliza el Pog el Micro Pog un octavador también para ciertos arreglos como ustedes se pueden dar cuenta los pedales que él utiliza no son demasiado caros también emplea el Line 6 DL4 que es un pedal de delay que yo creo que es de los primeros que permitían tener varios tipos de delay en una pequeña cajita y que fue uno de los que más famosos hizo a la marca de Line 6 el DL4 él lo utiliza y utiliza también varios pedales Boss como el Boss Overdrive Distortion el Boss Trémolo y el Boss Blues que son varios de los pedales Boss que él emplea entonces si se dan cuenta no es que hace falta tener los pedales más caros para lograr un sonido excelente sino el saber utilizar el saber lograr el objetivo cuando tú ecualizas cuando tú combinas los amplificadores las guitarras tener un buen oído yo creo que es lo más importante y lo que le ha caracterizado a John Buckland el poder lograr eso con estos pedales claro que también ahora en la actualidad él utiliza el Timeline y el Big Sky y el Blue Sky todos estos pedales que ya vienen digitales que son muy empleados actualmente pero si tú buscas en internet vas a encontrar que estas son es parte del equipo del gear que él utiliza y que lo han hecho muy característico un sonido súper único de John Buckland bueno ahora vamos a pasar a la Head Rush para ver cómo cómo se logra ese sonido o vamos a tratar de lograr un sonido parecido al que utiliza John Buckland en diferentes canciones empleando los efectos similares pero en una pedalera en un multiefecto es algo que tú también lo puedes lograr con plugins en tu computadora o con una pedalera o con lo que tienes a la mano vamos a ver cómo llegar a ese sonido bueno amigos estamos aquí ahora frente al panel de la Head Rush y yo he creado algunos efectos con respecto a Coldplay para tratar de de emular el sonido que John Buckland tiene entonces vamos a empezar a ver vamos a empezar por este por el de Yellow que fue el primero que yo hice algo súper sencillo para primero entender cómo él logra ese sonido lo primero que que hice fue elegir el amplificador que en mi caso yo utilicé el 64 Black Lux en el modo normal tratando de de que suene un poco parecido al Hard Rock de Bill recordemos que que bueno que la la Head Rush no tiene este amplificador pero John Buckland si utiliza un amplificador deluxe un Fender deluxe entonces es un sonido muy similar el amplificador está seteado con 57 de agudos y 60 de bajos tiene apagada la vibración y básicamente lo único que tiene es un cabinet no utilicé aquí ningún Impulse Response solamente utilicé un cabinet que venía por defecto es un 1x12 y que utiliza un micrófono dinámico un 409 y como ustedes ven todo está en 0 una vez que tenía este amplificador lo que hice fue agregarle el Overdrive que es la emulación que les había dicho del TC9 del Ivan Steve Screamer pero con 0 de drive el tono si está en 100 y el nivel está en 88 y además tiene una además a este rig le agregué el además de este rig le agregué una distorsión el Black OP que es una emulación del del Rat del Proco Rat es súper parecido un gran sonido entonces se asemeja mucho al sonido real y por último un Delay un Delay que está con un cuarto de nota un feedback de 56 y la mezcla en 34 eso es todo lo que tiene este efecto con esa base me sirvió para lograr los otros sonidos que utiliza Bogland en la canción Adventure of Lifetime en cambio ahí agregué un compresor un Dyna compreso si dejé el el Tube Screamer la distorsión es del mismo amplificador y agregué un ecualizador gráfico si a este ecualizador gráfico básicamente lo que hice fue subir un poco los agudos si y ecualizar cortando un poco los los graves más que nada para la mezcla final aquí si agregué un Impulse Response quise hacer la prueba con utilizando un Impulse Response y utilicé uno que yo encontré en el internet muy bueno basado en un Baseband 2x12 porque vi justo en un video en el que John Bogland usaba un cabinet de este tipo y si ustedes buscan en internet se van a dar cuenta que él hace una prueba de sonido en un concierto en Nueva York y él está utilizando este cabinet entonces quise hacer la prueba aquí corté las frecuencias las frecuencias bajas en 38 Hz y las altas en 10124 muchas veces me olvido de explicar el por qué se hace esto es importante el entender en qué rango de frecuencias va nuestra guitarra y cuando tú cortas las frecuencias recordemos que nuestro oído escucha desde los 20 Hz a los 20.000 pero la guitarra no ocupa ese rango de frecuencias entonces lo que yo hago es cortar las frecuencias bajas para dejar que el bajo y la batería hagan su papel y corto las frecuencias altas más o menos en 10.000 o a veces menos porque la guitarra llega hasta los 8.000 Hz puede ser entonces no hace falta que vaya más arriba porque lo que hace al final es si es que está más arriba es de ensuciar la mezcla bueno ese era un paréntesis un dato que espero que les sirva ahí después utilicé un octavador si como él utiliza el POG un delay el mismo delay que estaba antes si aquí está el cabinet que viene por default lo dejé ahí para hacer algunas comparaciones mientras grababa pero al final me decidí por utilizar el ER y utilizo el Reverf el Air Reverf con un tiempo de 1.9 en el anterior video si es que ustedes van al canal se van a dar cuenta que ahí expliqué cómo funciona el Air Reverf y el Eleven Reverf que son dos increíbles herramientas que vienen en esta pedalera y cómo cómo setear entonces pueden ir a ese video en el siguiente lo que hice fue para la guitarra clean porque hace un rasgado en medio de las estrofas en cambio yo utilicé un boost un white boost sin ganancia para hacerlo como un clean boost no hay gran cambio aquí simplemente modifiqué un poco el amplificador para que suene mucho más limpio en la parte rítmica de la canción y además hice una prueba con otra canción Sky Full of Dreams que también es increíble canción aquí no se nota mucho la guitarra pero en el video que voy a subir en el que van ustedes a poder escuchar toda esta prueba se van a dar cuenta que si le subí un poco más las guitarras para que sea notorio el sonido de cada rig en este en cambio utilicé el overdrive el mismo el TC9 el Procorrat que aquí se llama Black OP es el mismo amplificador no cambié es el mismo amplificador el 64 es el mismo amplificador utilicé el cabinet que venía por default un ecualizador gráfico el delay y el 11 reverb que fue el que empleé aquí eso básicamente es lo que utilicé para lograr emular o imitar burdamente el sonido de John Buckland pero bueno yo espero que les sirva mucho voy a dejar estos presets en el siguiente video voy a subir el video donde ustedes van a poder escuchar la prueba completa de estas canciones no lo hago en este video porque como ustedes saben en youtube salta con los anuncios de copyright entonces preferí dejar este video aparte y hacer uno solo con las pruebas de sonido de cada canción espero que les haya servido mucho amigos mándenme por favor sus comentarios sugieran a quien quieren que nosotros diseccionemos el sonido que lo analicemos que revisemos y tratemos de emularlo en la Head Rush comenten y por favor no olviden de suscribirse y activar las notificaciones que ustedes hagan eso sirve muchísimo el canal para que sigamos produciendo videos para su utilidad les mando un fuerte abrazo amigos cuídense y esto ha sido todo por hoy gracias gracias Gracias.